¡Suscríbete al canal! 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 Calma, que de calma no tiene nada. Siento la sed en todo mi ser, me toma la etapa divino placer. Me siento morir, me siento también, no puedo estar sin tenerte aquí. Olvido el horror, resisto el dolor, mantengo mi mente armada en alcohol. Sentimiento tan gris de no ser lo que fui. Olvido el caldo y no quiero salir. Calma, en la montaña busco calma. Yo no quiero ser del bueno, me revuelto en este infierno y este whisky calmará mi ser. Calma, en la montaña busco calma. Yo no quiero ser del bueno, me revuelto en este infierno y este whisky calmará mi ser. Calma, en la montaña busco calma. Calma, en la montaña busco calma. Calma, en la montaña busco calma. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, acá seguimos en Llamada Andar por Giramundo TV con los amigos de Domen ¡Alto metal, muchachos! ¡Alto metal! ¡Qué buena banda, Loco! ¡Alto violero, Loco! ¡Alto violero, Loco! Así que, bueno, preséntense, muchachos El gringo, la viola, la guitarra Diego, en baterías Miguel, en voz Pepe, en bajo El Pepe del pueblo Pepe House Olvidate Si se hablara esa casa ¡Más malo, cariño! ¡Está todo escrito! Chicos, ¿cuánto llevan? Y como banda, digamos, 12 años 12 años, 12 años firme Un pie paso, sí, una Y los mismos integrantes, ¿no? No, ha ido variando, hemos ido cambiando Pero los mismos de acá llevamos más de 6 años juntos Por lo menos Los mismos de acá llevamos como 6 años juntos Así que es una banda de tiempo Está muy ensalulada la banda Está muy buena Y en personalidad, en todo Somos las mismas Hemos viajado y hemos vuelto juntos Claro, por eso Y se quieren todavía Eso es lo importante Viste que cuando viajás Bueno, no queremos Pero bueno Económicamente Es como convivencia también, ¿no? En cierta forma Obviamente Cuando compartís ya, viajes Viajes Noches Familia De una Ahora nos vamos a comer una sada A la casa de Ringo No, vamos a comer una sada de Ringo Origenato Con su familia De una, sí, sí Una hermandad De una hermana Chicos, tocan un montón He visto que tocan bastante Muchas gracias ¿Qué onda el público metalero? Es hermoso Es muy lindo Muy fiel Es más efusivo y fiel De una, sí, sí Sí, tiene eso de que De que De que agita un montón De que Tenés que tener un par de birra encima Para saltar a Pero la saltada Todo el mismo pogo Está como muy hermano Es lo mismo que esto, ¿no? Es como que está muy bueno Es la hermandad Se siente en el pogo Con la gente La fraternidad Es como un Un lazo también Que se forma La entrada, loco Es increíble Yo he tocado con banda de metal Y está muy bueno, loco Que la gente va a la entrada Sí Y te paga y no se queja Eh, loco, déjamela más ahora Ya no, loco Los chavones te pan Van, disfrutan, se toman su birra Exactamente La pasan bien No se mandan ninguna, loco Es increíble Es increíble Son educados Sí Son buenos muchachos Dan miedo, pero son educados Claro, viste Para una vecina tipo Claro, viste Son buenos Los chicos Dan miedo, pero son todos retiegos Exactamente Son como los hitos Nunca aún O sea, al menos yo Los años que voy a los toques Nunca había una pelea Fuera un toque Sí No, es verdad Una hermandad El metal Alguna vez la han metido Ha sido sin querer O la han metido Entendés No, la gente es buena Es buena, tranqui Sí, sí Chicos, ¿cuántos materiales tienen grabados? Con este Con este Con este Ninguno Es lo primero que tenemos de hace un tiempo No hemos concretado grabar Pero, nada, es eso Básicamente Y esto es una parte grabada Tenemos una parte grabada de todo esto Exacto, sí Pero hay que terminar el laburo O sea Falta la mitad Falta la mitad O sea que esto es lo primero que va a estar Esto es lo primero que va a estar Y va a sonar de la puta madre Y van a ver lo que va a ser Con imagen y todo Sí, de una 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 Las letras, ¿qué onda? ¿De qué hablan las letras? Cuéntenme un poquito ¿Qué es Domen? Cuéntenme a la gente Creo que también son como vivencias Viste Cosas muy normales No normales Pero naturales de la vida Vivencias personales Hay letras que tampoco son nuestras Nos las han regalado Tenemos dos letras regaladas también Que tienen su No sé Por ejemplo Hay un tema que habla de Malvinas Que no lo hicimos hoy acá Pero hay un tema de eso Hay otro tema que son No sé Ansiedad, ira Cosas personales Que uno tiene Que pasó el último Maldita suerte Claro Ese tema es vivencial Lo que cuesta Lo que nos sale Y ahora vinimos a tocar Y salía acá Y otra vez la bronca La realidad La difícil Que es Es más el metal No tanto Si hiciéramos cumbia acá Seríamos Ya estaríamos Estaríamos hablando En mi casa En el country Esa es la onda Nosotros vamos abajo Y somos así Somos las ratas Del under Como es Con lo bueno que tiene el metal El pan Under Y lo amamos Entonces La maldita suerte Le ganas Y a veces Y cuesta Y gracias a ustedes Se logra también Porque no es solo nuestro No más vale Pero bueno Igual también son etapas De nuestra vida Viste por ahí De más antes Como los temas son viejos Ya también Por ahí son En un momento Nos sentimos más rebeldes Que ahora No estamos todos viejos Claro nos sentimos más rebeldes antes Los temas son viejos Claro Claro Es algo regalo a la mañana Viste Imagíname Tú las tres días Nuestra rebeldía Hoy me ha puesto tarde Ya claro Me ha puesto tarde la rebeldía No tomo un té Antes de dormir Esa es la rebeldía Estamos viejos Ahí se lo cree Ahí se lo cree Pero bueno Pongámosle 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 Chicos ¿Dónde pueden encontrar la banda? Las redes sociales? A través de Domen Mendoza En Facebook Y después tenemos cosas subidas a Youtube Como te digo Todavía no tenemos También Domen Mendoza Hay unos videos Domen Mendoza Domen Metal Salen así Si no salen Domen Metal Raw Gringo La página de Domen también Claro La página de Domen Todo por Facebook Si Facebook Youtube también Instagram No todavía no tenemos No tenemos Tenemos pero a mi nombre El Instagramer acá Cuesta cuesta A los viejos dinosaurios como a nosotros nos cuesta Claro Pero hoy en día Hoy en día Me parece que es lo que va A mi también Me cuesta un montón Así que soy como ustedes Los hijos Los sobrinos van a ser Claro Tal cual Tal cual Bueno chicos Muchas gracias por venir a Llamada Under Porque es un placer tener a Domen acá Muchísimas gracias Así que bueno Placer Gracias Esto fue Llamada Under por Giramundo TV Gracias a Guine A Ian Y al Pablito Al sobrito Pablo Gracias Gracias Gracias